Hola a todos, bienvenidos a un nuevo tip de internet. Si hace unos días veíamos la página internetarchive.org para buscar páginas web en el pasado, esta página también tiene la posibilidad de ver y usar software antiguo, software de hace muchísimos años. Programas, juegos de hace 10, 15, 20 años. La búsqueda es muy sencilla, simplemente ponemos software library en Google y ya nos lleva, el primer resultado ya nos va a llevar. De todas maneras, como siempre, os dejaré el enlace en la descripción del vídeo. ¿Y qué tenemos aquí? Pues en esta página, en su apartado de biblioteca de programas, biblioteca de software, tenemos juegos MS2, tenemos una zona de programas para niños, tenemos juegos de Atari, programas de Windows cuando era 3.0, lo que fuera, juegos de en ese momento, pero vamos a ver algunos ejemplos, vamos a ver por ejemplo los juegos que había para Windows 3.algo y vamos a ver los juegos que había para MS2, bueno pues aquí por ejemplo tenéis una colección completa de los juegos que había para Windows en aquel momento. Seguro que si tenéis algún año ya os suenan algunos, ¿eh? Y bueno, pues nada, simplemente si queremos ejecutar uno, pinchamos y la propia página web ya tiene la manera de ejecutarlo, dado que estos juegos actualmente sería imposible de ejecutarlos en Windows y lo que hacen es una caja del sistema 2 de aquel momento para poder ejecutarlo, ¿vale? Y aquí pues ya tenéis, por ejemplo, este es en este caso el RISC y tal y como era el juego para poder jugarlo, ampliarlo a pantalla completa, que lo tenemos aquí en el lateral y todas las opciones del juego, se puede jugar con el ratón, dado que lo adapta para eso, ¿vale? Bueno, vamos a, bueno como habéis visto hay muchas posibilidades y en este caso estamos viendo ahora los juegos para MS2, el Príncipe de Persia, que lo vamos a ir abriendo para que se vaya cargando, el Hoffenstein, Pac-Man, Sin City, un montón de juegos, Monkey Island, Battle Chess, ¿dónde estás? Carmen Sandiego, un montón de juegos de la época que todos los que seamos de esa generación, en el Donkey Kong, hemos jugado seguro y que seguro le podéis enseñar a vuestros hijos y seguro que van a pasar un rato súper divertido. Aquí tenéis el Tetris, por ejemplo, también y ya veis, es exactamente tal y como era en su momento para que puedas ir jugando y compartir estos juegos de la época que hoy en día, repito, no se pueden jugar en el sistema operativo actual si no es a través de una página como esta. Aquí tenemos, por ejemplo, el Príncipe de Persia y lo mismo, lo que tarda un poquito en cargar para poder gestionar todos los archivos y empieza el juego tal y como era en su momento. Bueno, pues hasta aquí nuestro tip, nuestro consejo de hoy. Es muy sencillo, simplemente acudiendo a la biblioteca de software, a la software library de la página archive.org, vas a poder acceder a todos estos programas y juegos de la época, de diferentes consolas, de diferentes sistemas operativos y, por lo tanto, una auténtica biblioteca abierta de todos los contenidos que ha tenido Internet a través de los años. Espero que os sirva, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.